Una cálida noche de verano Recuerdo unas palabras mágicas a orillas del mar Hay un leve oleaje, yo oigo las risas y el canto de unos magos Millones de luces, de colores De pasatiempos y de copas aún por acá va Me ha terminado un castillo de arena Y me siguen llegando las luces de la ciudad Noche bruja de sempar Noche bruja de sempar Y mis castillos amontonados Son derribados por un amor Que sólo pudo proceder De algún ayunco Bata ya muy poco para que amanezca Y en el cielo se dibujan castillos, reyes y princesas Han desapareciendo las risas Y en los rincones quedan restos de alguna porción Noche bruja de sempar Noche bruja de sempar Arrodillada sobre la arena Hablando sola y con la seguridad Cuidado de que no habrá Otra noche bruja de sempar 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 No te gruta desampar